Quería empezar agradeciendo a Don Pablo Ibarra esta presentación, se lo agradezco enormemente. Quería dar, como no puede ser de otra forma, la gracia al Fórum Económico, patrocinado a Don Pablo Santander y a CISA, representado en la mesa por Don Miguel Ángel Fafán y por Juan Antonio Gutiérrez, y darle también la gracia a todos ustedes por estar aquí. Es habitual escuchar o leer en los medios de comunicación frases recurrentes que en cierta medida simplifican un mundo enormemente complejo como es el fútbol, o al menos como es el fútbol actual, que dicta mucho desde hace unas décadas cuando los presupuestos se cuadraban con los torneos de verano y la venta de abonos. Eso cuando no quedaba otra que vender a los jugadores de la plantilla. El fútbol es así, en el fútbol está todo inventado, fútbol es fútbol. Son afirmaciones que escuchamos en el día a día y que en ocasiones elevamos a verdad tal vez de forma equivocada, sobre todo atendiendo a los tiempos que corren. Soy de los que piensan que en el fútbol no está todo inventado. Somos responsables del video. Suscríbete al canal. Gracias.